Temporada 1, le salió Cartman un plato de culo Su mamá es puta sin disimulo Que ni se nos incineró Y en temporada 4, Satanás, Adam, Sundom y So 20 temporadas de South Park y diversión 20 temporadas de insultos y difamación 20 temporadas maltratando superstars Toda una vida cagándola con South Park Scott se comió a sus padres Aprendimos que el sida adelgaza El pueblo se transforma en gay Y en la 8, Paris Hilton, murió su propia ley Carrizo muestra su vagina Che fue una secta clandestina Hillary una bomba parió Y en la 12, Randy de su esperma se cubrió 20 temporadas de South Park y diversión 20 temporadas de mal gusto y corrección 20 temporadas de provocación genial Toda una vida cagándola con South Park Temporada 3, el sargento es prostituta El sargento es prostituta Randy de sus bolas se asusta Procway nos enseña a chupar Y en la 16, Cartman admite lo gordo que está George Martin, monstruo, su pene La polla mágica entretiene Que clean atropella a mucha gente Y ahora estamos locos porque ya viene la 20 20 temporadas de South Park y diversión 20 temporadas que valen por un millón 20 temporadas de Cartman, Kenny, Kylie, Stan Toda una vida cagándola con South Park South Park, temporada 20 Estrena lunes 26 de septiembre, 11pm, México y Colombia Solo en Comedy Central